Y continuamos en Salud en Familia, estamos hablando sobre el túnel carpeano, cómo nos afecta, dónde se origina. Ya sabemos que existen varias cosas que podemos hacer. Otra cosa que pueden hacer también es la aplicación de hielo en esa área. Estamos hablando de 15, 20 minutos, dos o tres veces al día. Eso va a ayudar mucho a bajar la inflamación y calmar ese nervio. Acupuntura también otra recomendación que funciona. Por eso es que yo envío los puntitos magnéticos, porque si se van a dar acupuntura o se dieron acupuntura, pueden estimularse en su hogar después. Es un tratamiento que puedes hacer en tu casa. Eso es lo que queremos, que como ustedes dieron, en tu casa cuídate. Y eso es lo lindo del campo magnético. Vitamina B6 también se recomienda. Es esencial. Hacer ejercicio, el estiramiento de la muñeca es bien importante, tanto como en la muñeca como en el área cervical. De hecho, doctora, enseñanos unos ejercicios que puedes hacer para el cuello, que yo sé que a ti te encanta explicar esos ejercicios. Ejercicios para el cuello. Pues van primero que nada, tienen que pararse, digo, sentarse parado, derechito, no importa. Estilo que van a estar bajando el mentón, lo van a llevar hacia el pecho. Ustedes háganlo conmigo también. Ah, ok, perdón. Estamos aprendiendo. Lleven la cabeza hacia atrás. Ve que esto es suavecito, tú no estás obligando nada. Esto es suavecito hasta donde ustedes puedan llegar. Vamos a todos mirar hacia la izquierda. Ahora, yo digo, cuando hagan esto, si están manejando, digo, de una luz roja, no manejando. Ahora para... Saluden al que está al lado de allá y saluden al otro lado. Vámonos para el lado derecho ahora. Esto es sin esforzar nada, ok. Regresen al centro. Ahora vamos a la orejita, la vamos a llevar al hombro, pero no me suban el hombro, lo dejan abajo. No hagan trampa. Si tienen que inclinar los chispitos, lo inclinan un poquito abajo y lo llevan. Y si estás escuchando un ruidito, un pop, pop, pop en tu cuello, o no lo puedes hacer, esté pendiente ahorita que te vamos a dejar el teléfono en la oficina. Un sonido como galletas, como de esas. Y está crujiente. Vamos entonces a llevarlo hacia el lado derecho. Eso es para que te acuerdes de la edad. Si estás crujiente, te vas a acordar de la edad. Ok. Lleven esos hombros hacia atrás, danle un vueltecita, unas par de veces. Yo creo que debemos hacer esto todos los programas. Ay, sí, se siente bien, ¿verdad? Y estoy segura que ustedes en tu casa también se lo están disfrutando. Yeah. Ok. Y también pueden coger a la persona al lado de uno y apretarle el... Y el trapecio, se lo relaja. ¿Verdad que sí? Me desquita. Se desquita. Está muy fuertecito ya. Sí, que tengo... Ese es el mono trepado de ahí. Esa mano está bien fuerte. Y como último, pueden llevarse las manitas detrás de las cervicales, las nuca, que eso está aquí arribita, y déjenla caer. Eso también te va a ayudar a estirar todos esos músculos de la parte de atrás. ¿Verdad? Mira, hicimos todos esos ejercicios sentados, ¿verdad? Y viendo el programa. Y viendo el programa. Sí. Así que... También pueden hacerlo con las manos. Sí, vamos a hacer unos con las manos. Vamos a darle estos que son... Estirar. Estiren, estiren, pero no lo esfuercen, ¿ok? Lo llevan uno, lo llevan el otro, también hacia el otro lado. Llevan uno, lo llevan el otro. Si sientes las manos que se te entumecen, ménéalo, ménéalo, así, lo suelta. ¿Ok? Darle movimiento. O secarte las manos. Sí, exacto. O secarte las manos. Algo que también pueden considerar es ponerse estas gomitas que vienen de los brócolis, que son unas gomas gruesitas, y hacen este ejercicio con el dedo pequeño y el dedo pulgar. Se lo llevan juntos, se paran, se lo llevan juntos, se paran. Eso ayuda también a fortalecer los músculos o estas bolas que vienen de... La traje y la dejé guardada, se me pasó a sacar. Nosotros tenemos unas espinitas que a mí me gustan porque te coge cada dedito y es para estar apretando y cerrando, que eso es también otra opción para ustedes, hacer unos ejercicios de las muñecas, así que ya lo tienen. Tienen estiramientos de las cervicales, del cuello, y tienen ejercicios para ayudar a estirar y a fortalecer las muñecas. Eso es algo bien importante. Y esos estiramientos previenen que se te forme un espasmo o tensión en los hombros. Y si ya lo tienes, es importante que soltemos esos hombros y decimos, mira, Dina, ¿qué? El amique, no le des más importancia a todos esos asuntos que están pasando en tu cerebro y todas esas cosas. Y lo mejor de todo, que estos estiramientos del cuello, algo que yo recomiendo mucho que lo hagas temprano en la mañana porque muchas personas en la mañana se levantan con el cuello bien tenso y una de esas razones también es por la almohada. Si no tenemos una almohada con ese soporte correctamente para las cervicales, ustedes se están lastimando cada vez que duermen. Así que una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros pacientes es que les medimos el cuello y les recomendamos la mejor almohada para que puedan recuperar esas cervicales porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una curvatura forma tipo C. Así que imagínense si están durmiendo con una almohada que compraron, no voy a decir dónde, y esa almohada o duermen con dos almohadas, estás durmiendo así toda la noche y te está afectando esa curvatura natural. Cuando se supone que el oído esté justamente encima del hombro y tenga una almohada que está dando ese soporte y cuando estés durmiendo, cuando te levantes esa mañana, el cuello se levanta menos rígido, personas que sufren mucho de dolores de cabeza, ustedes probablemente están durmiendo con una almohada equivocada. Así que, este, nosotros tenemos esta almohada en las tiendas, están en San Juan, Canobana y Ponce, Health Magnetic Store. Hacemos eso a ustedes, lo medimos el cuello. Una de las cosas que alguien enfatiza cuando llega a nuestra oficina, nosotros todos, si sabemos que esto es un problema, pues se te van a hacer exámenes ortopédicos, exámenes neurológicos, se te va a chequear cómo está fluyendo ese nervio de ahí, se te van a mandar a hacer placas, o sea, es que vamos a estar 100% seguros que en realidad ese es el problema, o sea, no nos vamos a ir con lo primero que te dijeron a ti, que muchas veces está incorrecto, así que nosotros hacemos exámenes tan sencillos, ¿verdad, doctor?, como chequear la fuerza de la mano, que ahí uno sabe en realidad si carport tunnel o no, que es un examen que se hace, ortopédico, pero también se convalida, ¿verdad?, con placas y estudios de tu sistema neurológico, así que vamos a estar chequeándote completo y a mejor tú viniste para eso, pero lo bonito de esto es que vamos a chequearte todo, vamos a encontrar más otras cosas que se pueden prevenir a largo plazo, que también es muy importante. Y cuando llegan con la radiografía después, muchas veces, de verdad, ustedes mismos van a ver que están sin curvatura cervical, que se les va a enseñar la vertebra que está desajustada, por todo eso que sucede, o sea, eso se ve en la radiografía, eso es lo lindo, que es una cosa que ustedes lo van a ver, no es decirte, ah, sí, 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 eso es lo que tienen. Y nosotros, algo importante que nosotros enseñamos, le enseñamos a ustedes lo que se considera normal, para que lo que ustedes mismos lo puedan comparar en donde usted está y qué fase de degeneración ya puede estar prolongando, porque al no tener ese espacio adecuado entre cada vértebra, que ese espacio entre cada vértebra es el disco, que es un cojincito como tal, y el nervio está saliendo a través de cada vértebra, si ese espacio y esos nervios no están funcionando por la posición de la estructura del cuello, usted está más propenso a terminar con degeneraciones cervicales antes de tiempo, y eso es algo que estamos viendo con toda esta generación que está constantemente, no dejan los celulares, no dejan las computadoras, si están leyendo un libro, están así, hay que aprender a tener disciplina de poder llevarlo hacia el nivel, así que no me importa si se te cansan los células regenerativas, que lo que ayuda, que trabaja directamente con tus células activando la mitocondria, que es como decir, la energía eléctrica de tu cuerpo, y entonces activando esas células malas, que se han dañado, ayudan a replicar las buenas, entonces por eso es que se usa para la regeneración celular, utilizamos para problemas de manos, cuellos, discos, meniscos, hasta de cargas de tendones, lo que ayuda a regenerar, así que lo bueno es que ayuda a bajar la inflamación, entonces por lo más importante, pues a la larga, que ayuda a evitar las cirugías, que eso es lo que obviamente queremos evitar, a lo largo, porque el paciente se va sintiendo mucho mejor, entonces como es regenerativo, se va acumulando una encima del otro, y cada vez el efecto es más y más grande, el paciente lo siente casi inmediato. Es espectacular, porque eso es casi como la misma ciencia del biomagnetismo, porque están actuando dentro de las células de la mitocondria, y eso es algo que está activando la completa sanación, y ya ustedes van a estar escuchando mucho como la mitocondria hoy día, tenemos que tenerla fuerte para poder tener una salud espectacular. Y el laser que utilizamos es clase 4, que es único, que no es cualquier tipo de laser, que tiene una especialización y unas licencias especiales para esto, y ahora están saliendo muchas cosas por ahí, pues no se dejen llevar, obviamente siempre accesorios en que es lo correcto, y si es regenerativo de verdad, pues es el que nosotros estamos utilizando. Para comunicarse con nosotros, estamos en San Juan, en Canadá, en Ponce, el teléfono de Canadá es el 787-221-8828, estamos cerca de los outlets, cerca de la ruta 66, la oficina de Ponce es el 787-221-3978, estamos en la Rambla Shopping Center, bien ubicado ahí, la página de internet de nosotros es Tu Columna Habla, ahí pueden conocer más sobre la terapia de laser, aprender más, y pues cualquier pregunta también la pueden enviar por ahí. Para comunicarse con nosotros en San Juan, estamos ubicados en la salida 5A de la avenida este, Jesús Tepiñeiro, avenida Estela Américas, ¿verdad doctora? Expreso. Expreso Las Américas. Salida 5A. Salida 5A. Expreso Luis Huffer. Teléfono. Teléfono, se pueden comunicar con nosotros al 787-277-5966, pueden seguirnos por la página de Facebook, Salud en Familia, pueden también seguirnos y aprender más sobre cada uno de en nosotros como doctores, tuquiropráctico.pr.com. Y para Health Magnetic Store and more, porque ahí están las almohadas ortopédicas, porque siempre empezamos con los imanes, pero la verdad que ustedes tienen que tener tantas, aparte beneficios que puedan hacer en su hogar, lo vas a conseguir todo allí, energiamagnética.com, 787-7825767, somos energía, acuérdense de eso, 787-7825767, también lo tienen en Canovana y Ponce. Lo más importante, cuando sabes dónde vas, el universo te abre el camino, que no es pura casualidad que ustedes están viendo este programa, personas que lo están viendo por primera vez, compartan esta información con todo el mundo, hablen, ya hicimos los distintos viajes al sistema nervioso, distintos viajes a la actividad de los nervios que nos están afectando, le dimos consejos de cómo tratar esta condición y opciones, lo más importante que usted tenga opciones de tratamiento, damas, caballeros, todo el mundo que ha sufrido esta condición, a través del campo magnético, quiropráctica, las distintas técnicas, ya le dimos la información, es llevarla a que la lleven a cabo y eso es todo, entiendo yo que fue excelente este programa. Lo despedimos. Le habló el doctor Jorge Yarot, que tengan un bello día. La doctora Irma Sierra, que tenga una semana espectacular y ya saben, las manos que las cuidan bien. Le habló la doctora Alexandra Yarot Sierra, miren, de verdad, respeten su cuerpo, respeten su espina, su salud, ustedes las tienen literalmente en sus manos y pueden tomar el control de ellas hoy mismo, no esperen hasta mañana, mañana a lo mejor puede ser muy tarde. Me despido de ustedes, que tengan toda una bella semana. Y el doctor Jorge Yarot Sierra, que estaremos viendo pronto, que tengan un lindo día. Gracias.